Que infinito es este instante, que sagrado este momento De mirarnos frente a frente y escucharnos en silencio Siento que en lo más profundo y en lo inmenso de esta calma Se resuelven para siempre nuestra pena y nuestros dramas Más allá del placer y el dolor, o del bien y del mal Que trajimos cargados a este punto del camino He dejado mi equipaje, he vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta para continuar contigo Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede, viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda, no habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo, ni el destino, ni la muerte Solo sé que desde tu alma una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Cambiaremos sin remedio Uno cambia todo el tiempo Uno cambia todo el tiempo Va mudando de horizontes De certezas y de miedos Todo gira en esta rueda Todo cambia en un instante A mí me cambió la vida, por ejemplo Cuando llegaste Pero existen los dos Una esencia que no cambiará Sé que tu alma y la mía Se buscaron desde siempre Y aunque el viento de los años Nos transforme y nos reinvente Quiero despertar contigo Y descubrirte eternamente Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida It might seem crazy What I'm about to say Sunshine, she's here You can take a break I'm a hot air balloon That could go to space With the air Like I don't care Baby, by the way Clap along if you feel like a room without a roof Clap along if you feel like happiness is the truth Clap along if you know what happiness is to you Clap along if you feel like that's what you want to do Here come bad news talking this and that Give me all you got and don't hold it back I should probably warn you I'll be just fine No offence to you, don't waste your time Here's why Because I'm happy Clap along if you feel like a room without a roof Clap along if you feel like happiness is the truth Clap along if you know what happiness is to you Clap along if you feel like that's what you want to do Bring me down Can't none Bring me down Your love is too Bring me down Can't none Bring me down I said, I'll tell you now Bring me down Can't none Bring me down Your love is too Bring me down